En caída libre Me gustaba como pegabas al conejo Gracias, algún día espero crecer y golpear conejos profesionalmente ¿Quieres callarte? No me pagan lo suficiente para esto Por ahí se rumorea que no te pagan nada Solo quiero restregarle mi victoria por la cara a ese panda gruñón Y después le exigiré los atrasos Culpable, 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 culpable Escobilla del bateo Has sido acusada de crímenes contra nuestra suciedad ¿Cómo te declaras? ¿Qué has dicho de mi madre? Espera, eso no está vivo, es la parte de abajo de una escobilla del retrete ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho qué? Si hubieras limpiado la estatua de uno de nuestros antepasados Podrían acusarte de crímenes contra Palettonistán Si hubieras limpiado el porche de alguien Antes de que el perro tuviera ocasión de salir pisando Podrían acusarte de crímenes contra Palettonistán Vale, ya estoy harto de esto ¿Podríamos continuar antes de que monten un rally de camiones tuneados? Nos falta un perrito de maíz para que esto sea una feria de pueblo Tenemos lo que buscábamos, vámonos de aquí Oh, caray Espero que Jin lo tenga más fácil que nosotros ¡Vaya! ¡Qué fácil es esto! Gracias, Green Arcoiris, líder de los dos unicornios mágicos De nada, Jin Es un auténtico placer poder ayudarte ¿Me das esto? ¿Y por qué no? Tú siempre has sido bueno, digno de confianza y amable Es posible que me des algo de repelús, pero podríamos ser buenos amigos En realidad, ese tiempo ha pasado ¡Ah! ¡El maestro Noche! ¡Ay, lo siento! ¡Te equivocas de pollo! ¡El número! ¡El número qué! ¡Aaah! ¡Coop! Yo confiaba en ti Y te he tenido un gran respeto ¡No sé por qué he sido amable contigo! ¡Aaah! ¡Amable conmigo! ¡Amable tú! ¡Aaah! ¡Nunca has sido amable conmigo! ¡Chico! ¡Déjame a mí! ¡Aaah! ¡Reíos, idiotas! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Estaba siendo sarcástico! ¡Nunca podréis salir de esas jaulas! Están diseñadas para anular vuestro poder, Mufu Yo he estado trabajando en eso Y has fracasado Al parecer, mis estudiantes aprenden mucho más deprisa que los tuyos ¿Koop es un villano? ¡Ay! Creo que ahora me interesa mucho más ¿De verdad? ¿Por qué ya? Un solo eclipse más y mis poderes serán imbatibles. ¡Mueve ya la tercera luna! Quiero que conste que esto de bloquear el sol sigue siendo idea mía. ¿Es que nunca dejas de quejarte? Tú eres nuevo, ¿verdad? ¡Jean! ¡No puedo usar mi magia para salir de esta jaula! ¡Y yo no puedo usar mi fuerza! Pero el maestro Joe ha dicho que tu magia de chica tonta podría funcionar en mi jaula. ¡Y tu fuerza de cabeza hueca es la mía! ¡Bueno, la de ignorante! No sobreviviréis a esto, porque estás sonriendo. Está bien, magia de chica tonta. ¡Gincine! ¡Digo, incinerar! ¡Vale! ¡Grandes pezuñas rosas de valor! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jean Maran! ¡Detenedlos ahora! ¡Transpumación! ¡Paca! ¡No me importa el poder que tenga! ¡Ese ruido! ¡Paca! ¡Nunca podrá dar miedo! ¿Alguien tiene un plan? ¡El que sea! ¡Vale, entrenador cucaracha y Skelewalk, distraed a los soldados! ¡Eso es muy ofensivo! ¡Mientras nosotros tres nos ocupamos del Maestro Noche y el Pollo Traidor! ¡Pero pido el pollo! ¡Paca! ¡Listo! 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 ¡Jean! ¡Jean! ¡Yo! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Un grito de batalla! ¡Jean! ¡Jean! ¡Yo! ¡Vamos allá! ¡Deberíamos tener un grito de batalla! ¿Para qué? Cuando acabe esto no volveré a hablar contigo. ¿Siempre es tan poderoso? Sí, pero nosotros le hacemos enfadar. Le distrae. ¡Miren, miren, miren! ¡Chao! ¡Oh, vaya! ¡Tú nos has espiado desde el primer día! ¡Ah, yo quería... ¡Gustar! 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 ¡No! ¡Me gustabas! ¡Pero no me gustas nada así! ¡Oh, oh! ¡Eso no va a ayudar! ¡Ah! ¡No sois lo bastante fuerte ese para derrotarme ahora! ¡Solos no! ¡Puños de fuego! ¡Voluminar! Por cierto, estáis readmitidos. Mejor, porque le voy a hacer otro agujero en el pico a ese traidor come maíz. ¡No! ¡Vamos a trabajar juntos, como nos han enseñado! ¡Aula Wofu! ¡Vale, basta ya! ¿Creéis que vuestros patéticos poderes pueden pararse ahora con las tinieblas cubriéndoos y mis poderes en su punto cumbre? ¡La próxima vez que alguien intente robarme una idea, ¡a trabajar para mí! ¡Vuestro maestro es viejo y gruñón! ¡El chico no se concentra! ¡Y la chica puede ser mezquina y cruel! ¡No hemos dicho que seamos perfectos! Podría haber sido más amable con Cub, pero eso no significa que no lo sintamos. ¡Y que no nos esforcemos más! ¡Sentirlo! ¡Sentirlo! ¡Lo siento! ¡Oye, por eso Yang no sale contigo! Sintiéndolo no se consigue nada Aparte de un buen evitación Vuestras lápidas Pues conmigo Lo siento, si funciona ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¡Maestro! Yo me largo Y no volveréis a verme ya Trae la luz de nuevo, Jin ¡Corre! ¡Traidor! ¡Bien! Necesita a Mufu Para seguir adelante ¡Me ayudaré! ¡Y yo! ¡Karl! ¡Ayuda! Yo tengo que luchar solo con el Maestro Noche Mientras vosotros os agrupáis en ese aparato ¡Adiós! ¿Está atacando? ¡No! Tenemos que usar nuestro poder para mover la tercera luna ¡Espectacular! ¡Estamos muertos! ¡No lo estáis! ¡Puera! ¡Tú crees que eres lo bastante fuerte para detenerme! ¡No tengo que hacerlo! ¡Puera! ¡Solo Pugan! ¡Tengo que resistir hasta que Jin Pugan acabe contigo! ¡Vaya! ¡Se vuelve más interesante por momentos! ¡Jin! ¡Pugan! ¡Ahora! ¡Pugan! ¡Pero te daré a ti! ¡Ahora, Jin! ¡Mientras todavía crees que soy interesante en popor! ¡Que he sido manchado ligeramente en popor el mal! ¡Pugan! ¡No! ¡No! ¡Demasiada luz! ¡Llámame! ¿Lo haré? Ajá, yo no Y tampoco olvidaré al del pico ¿Cup? ¡Sí, ese! ¡Nunca te olvidaré! ¡Como te llames! ¿Y bien como creéis que ha ido el día? El Dojo está destruido Deberíamos haber salvado al del pico Y nuestras armas han desaparecido Tenemos que empezar de cero Pero el Maestro Noche está derrotado Y vosotros habéis pasado vuestra prueba No se lucha para golpear cosas Ni porque forme parte de vuestro trabajo Sino que se lucha cuando hay que hacerlo Y esa es la marca de un verdadero caballero Un guerrero que por fin ha alcanzado el nivel 1 ¡Sí! Pero no siento ningún deseo De seguir haciendo tu magia de chica tonta Eso da igual Si yo tengo cerebro Prefiero usarlo yo Vale ¡Eh! Bueno, ¿qué creéis? ¿Qué viene ahora? Una reconstrucción del nivel 1 del retrete Vamos, vamos Y lo peor es que en cuanto terminemos esto Tendremos que limpiarlo Pero lo limpiaremos como nivel 1 ¡Yujú! Eso no significa que sea menos asqueroso Lo sé, no es genial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!